Las confesiones del ex coronel Gilberto Vázquez sobre torturas y asesinatos en dictadura serán llevadas a la justicia. Fue detenido en Rivera, el hombre acusado de abusar de su sobrina de 12 años. La madre de la niña fue enviada a prisión por omisión. Wanderers le ganó a Liverpool y es el nuevo puntero de la apertura, el tiempo que Peñarol derrotó a Saro Largo y continúa en la pelea por el campeonato. Sean ustedes muy bienvenidos a esta primera edición de la red informativa. Les proponemos iniciar el desarrollo de las noticias que se destacan a esta hora y tienen que ver con las múltiples repercusiones que generaron las declaraciones del ex coronel Gilberto Vázquez ante un tribunal de honor en el año 2006, donde confiesa asesinatos y tortura. En su declaración también confirma la existencia de un segundo vuelo de la muerte. Esta información siempre estuvo escrita en el ámbito del Ministerio de Defensa, pero se conoce ahora tras un pedido de acceso a la información que hizo la Organización de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos. Las confesiones de Gilberto Vázquez fueron realizadas en un tribunal de honor militar a cuyas actas accedió la Asociación de Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos, según revela un informe del periodista Leonardo Abercon del Observador. El coronel retirado afirmó que el ejército operó en Argentina para capturar a uruguayos que posteriormente fueron trasladados a nuestro país y reconoció que tuvo que ver con el primer y segundo vuelo y con casi todas las cosas que pasaron allá. Vázquez, actualmente condenado por homicidios, señaló en 2006, «Nosotros ejecutamos, no asesinamos, que son cosas muy diferentes», agregando que apremiaron porque no había más remedio, el mínimo imprescindible para sacar la verdad y afirmó estar orgulloso de lo que hizo. Además, admitió su participación en el caso de Adalberto Soba, un militante del PVP que continúa desaparecido luego de haber sido detenido en Buenos Aires en 1976. Las actas a las que accedió el observador fueron solicitadas por madres y familiares al Ministerio de Defensa Nacional. Este mediodía, la Asociación de Familiares realizará una conferencia de prensa para detallar el contenido. Nos vamos precisamente a lo que fue esta conferencia de prensa, a lo fundamental de la conferencia que tiene que ver con consideraciones realizadas por madres y familiares de detenidos desaparecidos. Allí mostraron particularmente indignación porque ninguno de los integrantes del Tribunal de Honor informó sobre las confesiones de Gilberto Vázquez. Desecharon toda esa información que aportan estas, que son un ejemplo, porque lo que vemos a lo largo de estos años es la continuidad. Desecharon esa información que podían aportar sobre nuestros familiares y mintieron al decirle a los presidentes que no encontraron ni tienen forma de aportar nada. Una actitud de una tremenda gravedad mantenida durante estos años, al igual que por Manini, por todos los comandantes en jefe. En estas actas corroboramos cosas sumamente importantes, graves, tristes, dolorosas, que hemos denunciado hasta el cansancio. El delito cumpliendo órdenes. La institución participando de ese encubrimiento, el encubrimiento total de sus superiores, la mentira que ha dañado a nuestra democracia. Como ejemplos, vamos a citar algunos ejemplos de esas actas. Y continuamos, ¿no? Buenos días. Una de las cosas graves que vemos en estas actas es, por ejemplo, lo que dicen los militares. Las declaraciones que hacen los imputados. Pero, más grave aún, si se quiere, es el silencio y la no sorpresa de los mandos militares cuando las tienen. Los generales en los tribunales de honor no sólo oyen esas cosas, sino tratan de evitar que consten en actas. No repreguntan. Cuando Gilberto Vázquez dice, yo participé de todas las actividades en Argentina, estuve dos años. Participé del primer vuelo, del segundo vuelo, por ejemplo. No hay una pregunta de los generales pidiéndole información sobre el segundo vuelo. Parte, entonces, de lo que fue esta conferencia de prensa, brindada hace algunos minutos nada más, por madres y familiares de detenidos desaparecidos. Pero hay más información sobre este tema, porque las actas de este tribunal de honor, donde el ex coronel Gilberto Vázquez confiesa estos crímenes, serán enviadas a la Fiscalía en estas próximas horas. Así lo confirmó el ministro de Defensa, Javier García. Nosotros procedimos a hacer lo que, desde el primer día que estamos en el ministerio, ordenamos que se hiciera, y es ejercer la transparencia como valor fundamental de la gestión de gobierno. No es el primer pedido de acceso a la información que se nos hace, ya se nos hicieron otros y fueron respondidos. Este se nos solicitó por la organización de familiares, un tribunal de honor del año 2006, y buscamos la información, y dimos la información. Primero esta, hace ya un par de semanas atrás, ayer o antes de ayer se nos solicitó una información complementaria que inmediatamente pusimos a disposición, y creo que queda pendiente algún pequeño documento que no está en el ministerio, que lo estamos requiriendo. Transparencia y toda la información, porque es lo que corresponde. Es lo que manda la ley para parte de la convicción que nosotros tenemos. ¿Y cuál es la respuesta de lo que fue el gobierno de la época? Bueno, el subsecretario del Ministerio de Defensa durante el año 2006 afirmó que esta información del Tribunal de Honor nunca fue puesta en conocimiento de la cartera. José Vallardi explicó cómo se cumplió con el procedimiento. En primer lugar hay que ubicar el contexto. Estamos hablando de un tribunal de honor que fue hecho no por tema de sentencias de violaciones en materia de derechos humanos, sino que fue hecho por haberse fugado del hospital militar, estando en detención administrativa frente a un pedido de extradición que existía de la República Argentina, previo a que después se desencadenara acá todo el procesamiento que se dio sobre violaciones a los derechos humanos y que determinó la culpabilidad de Gilberto Vázquez. Esas declaraciones que Gilberto Vázquez hizo en el expediente no fueron puestas en conocimiento de las autoridades de la época, de la doctora Berruti, y ese expediente, que no sé si llegó al Ministerio con las actas de declaración, sí tiene que haber llegado con las actas de deliberación del Tribunal de Primera Instancia y del Tribunal de Alzada, y con el fallo del Tribunal de Alzada haya sido puesto a consideración. Pasó por la jurídica del Ministerio en su momento, tiene un informe de la jurídica del Ministerio que no le hace observaciones, o sea que ni la propia jurídica del Ministerio puso en antecedentes de la señora Ministra en su momento de que podía existir esta declaración en ese expediente. Vuelvo a repetir, siempre y cuando haya venido también el acta de declaración esa consideración del Ministerio. Una vez que el informe jurídico del Ministerio, por la jurídica del Ministerio, no del Ejército, por la jurídica del Ministerio, fue puesto a consideración de la señora Ministra, se elevó para homologar el fallo. Vuelvo a repetir, en un expediente que era un tribunal de honor que no tenía que ver con procesamientos en materia de derechos humanos o condenas firmes, como fueron los que se desencadenaron en la segunda década de este siglo, o en el segundo gobierno, a partir del segundo gobierno del Frente Amplio, sino que tenía que ver con una actitud de haber faltado al compromiso de no fugarse y poner en compromiso la palabra que había dado en su momento el comandante de jefe del Ejército. Así que pretender que hubo responsabilidad sobre un acto que no se conoció, que hubiera sido declarado, es en mi opinión absolutamente equivocado. Les proponemos cambiar ahora de tema, nos vamos a la ciudad de Rivera, donde fue detenido el hombre de 34 años, acusado de abusar sexualmente de una niña de 12, concretamente de su sobrina. La madre de esta menor fue condenada en estas últimas horas a seis meses de prisión por omisión de los deberes inherentes a la patria potestad. Esta menor y su hermana melliza ya habían sido víctimas de abuso. Se formalizó por un delito continuado de omisión a los deberes inherentes a la patria potestad y se arribó a una vía alternativa del proceso, en este caso un proceso abreviado, y se llegó a una pena de seis meses de cumplimiento efectivo, o sea, con prisión. Si esto no hubiera sido un juicio, ¿cuánto es la pena máxima que tiene este delito? Y este delito se castiga, tiene un cuantum de tres meses a doce meses. No es muy elevado el máximo de este tipo de delito que se castiga. ¿Por qué se llega a esta formalización? ¿Cómo surge la denuncia? La denuncia surge el día 25 de agosto, cuando se recibe un llamado por 911, de que una niña sale pidiendo ayuda, que estarían abusando de su hermanita, y bueno, y ahí se llegó la policía, obviamente, y ahí se empezó a investigar, bueno, que la madre de las cinco de la mañana salía caminando hacia la unidad doce de Cerro Carancho, donde está cumpliendo preventiva su pareja, que en su momento fue formalizado por reiterados delitos de abuso con respecto a las hijas de ella, a estas niñas. ¿El padrastro abusaba de las dos niñas? Sí, 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 fue formalizado y está cumpliendo preventiva. Tío materno desde las niñas, que hacía un mes que había pasado a vivir ahí al lado con ellas. Con otros hechos del ámbito policial, nos vamos ahora al departamento de San José, donde dos personas fueron enviadas a prisión por abusar de menores. La justicia y la policía de San José venían investigando desde hace varios meses una denuncia que presentó un adolescente de 16 años. La fiscalía había dispuesto la detención de dos personas que ayer fueron detenidas por personal de Interpol. El hombre de 44 años y la mujer fueron imputados por el delito de retribución o promesa de retribución a menores. Ambos fueron enviados a prisión preventiva por 90 días cuando se haga el juicio de condena. Nosotros lo obtuvimos a través de chat, de messenger, de whatsapp, exactamente, digo, no sé, la vinculación todavía, digo, la menor, digo, no voy a decir más de ella porque no quiero, digo, ni exponerla ni nada, no quiere decir que no haya más menores ni más, digo, imputados. Recién estamos empezando la investigación. ¿Es una adolescente de aquí de San José? Sí, es una adolescente. ¿Qué edad tiene? 16 años. Les proponemos cambiar ahora de tema. El Ministerio de Salud Pública aprobó el test que permite detectar COVID-19 en un plazo de 45 minutos. Este test fue elaborado por científicos de nuestro país. Entre marzo y abril, un equipo de investigadores del Instituto Pasteur y de las Facultades de Ciencias y Química comenzaron a desarrollar esta nueva forma de detección del virus que tiene varias ventajas. Es rápido. Nosotros más o menos estimamos que puede llevar 45 minutos, 50 minutos, todo el proceso. Pero la mayor ventaja de esta técnica, es verdad que el tiempo es un tema, pero la mayor ventaja es que no necesita el equipo para la PCR, que es la técnica de Gold Standard, digamos. Entonces, no necesitar eso, ese equipo es muy caro y no hay en todos lados. Entonces, la mayor ventaja es eso, es poder diagnosticar sin utilizar ese equipo. La nueva técnica se aplica a partir del tradicional hisopado. Y básicamente lo que hace la técnica es detectar el genoma del virus. Específicamente, ciertas regiones del genoma del virus, la técnica lo detecta y una vez detectado lo copia. O sea, nosotros le llamamos a esas múltiples copias amplificación. Copia varias veces esos pedacitos del genoma. Como producto de esa amplificación, ocurre en el reactivo, cambia de color. Entonces, inicialmente comenzamos con un reactivo que es de color fucsia rosado. Le ponemos la muestra. Si hay virus y ocurre esa amplificación, entonces el reactivo vira de color amarillo. Si no hay virus, entonces no hay nada que amplificar. Va a continuar rosa al final de la reacción. Actualizamos las principales cifras que tienen que ver con el coronavirus aquí en nuestro país. En estas últimas horas se registraron nueve nuevos casos de COVID-19 que corresponden a los departamentos de Montevideo, Canelones y Rivera. Al momento son 175 las personas que cursan la enfermedad. En el día de ayer se realizaron 1.379 análisis. Se detectaron nueve casos positivos nuevos de coronavirus COVID-19. De esos nueve casos, seis son en Montevideo, dos en Rivera y uno en Canelones. Sigue descendiendo de la cantidad de casos activos. Hay 175 casos activos en nuestro país con tres personas internadas en cuidados intensivos. Y atención a esto porque recordarán ustedes que allá a finales del mes de junio se había generado un brote en 33. Bueno, la noticia que dio ayer el SINAE es que el 33 está libre de casos. Son nueve los departamentos con casos activos de COVID-19. Pero quedó sin enfermedad el departamento de 33, lo cual es una muy buena noticia. Como ven en el mapa, Artigas, Canelones, Colonia, Montevideo, Rivera, Salto, San José, Soriano y Tacuarembó son los departamentos con casos activos. Vamos a abrir el capítulo internacional. Concretamente, novedades que llegan desde Nueva Zelanda, donde fue condenado a cadena perpetua el autor de la matanza de 51 musulmanes en un atentado perpetrado, recordemos, el 15 de marzo del pasado año. El supremacista blanco Brenton Tarrant no tendrá derecho a la libertad condicional y fue condenado a cadena perpetua como autor de los ataques a mezquitas de la ciudad neozelandesa de Christchurch, en los que asesinó a 51 fieles musulmanes. Le corresponde al tribunal aportar una respuesta de rechazo categórico ante una maldad tan abyecta. El australiano disparó metódicamente a mujeres, niños y hombres mientras grababa la masacre y lo transmitía en directo por las redes sociales, provocando indignación mundial. El hombre de 29 años optó por asumir él mismo su defensa, renunció a sus abogados y decidió no hacer uso de la palabra. Durante cuatro días, escuchó los testimonios de los sobrevivientes sin inmutarse. Ningún castigo traerá de regreso a nuestros seres queridos. El juez impuso restricciones drásticas a la cobertura mediática para evitar que el acusado utilizara el juicio como una plataforma para difundir sus mensajes de odio. La primera ministra Jacinda Ardern dijo que espera que la comunidad musulmana del país haya sentido los abrazos de Nueva Zelanda. El delincuente logró lo contrario de lo que pretendía, porque ellos han salido como una comunidad más fuerte, han salido como una comunidad apoyada por Nueva Zelanda. La matanza condujo al gobierno a endurecer la ley de armas y a intensificar los esfuerzos en la lucha contra el extremismo en Internet. Tiempo de hacer ahora una primera pausa en la información. Ya llega Gabriel Regueira con las novedades del deporte. Acac presenta al fabuloso Gastón. Que enviando un WhatsApp al 097-424-1000 saca de la galera el efectivo que necesita. Desde donde quiera, retiralo en cualquier red de cobranza del país. Acac. Más rápido, más fácil, más simple. Te salva la vida y no es porque lo diga yo. Hace 30 años que lo vienen haciendo. El éxito de los grupos de adelgazamiento ahora también los podés lograr por Internet. No tenés ni que moverte de tu plaza. Ahora no hay excusas. Adelgazaronline.com Para dar el salto a una SUV, subí a una Yetour modelo X70. Un vehículo de 7 plazas con un diseño a otra altura. Con el máximo confort. Tecnología de punta y la más alta seguridad para tu familia. Vení a conocerlo a nuestros concesionarios o ingresá en Yetour.com.ur. Yetour. Una marca a otra altura. Con el respaldo de Sebel. Lo más divertido del día, miralo en tu nuevo Xiaomi Redmi 9A. Financiado en minicuotas de tan solo 60 pesos por mes. Con el plan que rinde hasta 12 gigas y además viene con WhatsApp gratis. El mejor contenido de Movistar Play Premium y playlists ilimitadas con Movistar Música. Podés comprarlo en cualquiera de nuestros locales en todo el país o en nuestra tienda online. Vení a Movistar. Tenemos la opción más conveniente para vos porque tu nuevo celular lo llevas en minicuotas. ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes. Bienvenidos al capítulo deportivo. Se jugó la octava fecha del torneo de apertura de Primera División. Entre sábado y domingo se va a jugar la novena. Pero ya nos metemos en lo que dejó la victoria de anoche de Peñarol en el campeón del siglo frente a Cerro Largo. Por lo tanto, su contra cero, el equipo de Diego Forlán. Que, bueno, se encontró con la victoria y lo tiene allí en los puestos de arriba. En algunas fichas estaba muy por debajo en la tabla. Ahora crecieron las posibilidades de Peñarol en pensar en el campeonato. Ya pasamos la mitad del torneo apertura y Peñarol llegó a los 12 puntos. Ya vamos a ver la tabla. Líder tiene 16, que es el elenco de Montevideo Wonders. Aquí, una violenta entrada sobre David Teranz, la tarjeta amarilla para Hugo Magallanes, la primera del partido, que después debió ser expulsado. Pero el árbitro Andrés Matonte no lo entendió de esta forma. Allí era la tarjeta amarilla. Después lo iba a sacar Daniel Núñez para que ingresara Ferrares. Esta es la segunda. Esta es para amarilla. El árbitro Matonte dice que no, cobró la falta, era para Cartulina. La cara de Forlán lo dice todo, ¿no? Una dura entrada, otra vez. Pero el árbitro desestima esta incidencia como jugada de amonestación. Peñarol, que quería, insistía, por derecha con Giovanni González, por izquierda con Joaquín Piquerez. Llegará el centro al área. Allí llegará el disparo de Trindade. Y la mano de Ferrares, el hombre que entró a sustituir a Magallanes, a los 43 minutos, justicia tiene el fútbol, ¿eh? A los 43 minutos, a veces, no siempre, pero en esta sí sucedió. Lo terminan expulsando. La cara del técnico de Daniel Núñez también expresa el momento del partido. El penal para Peñarol. El centro es de Giovanni González, que estuvo muy activo en el primer tiempo. Descuelga a medias Washington a Guerre. Y en el disparo de Trindade, la mano clarita de Ferrares, que está muy bien expulsado. Ahora sí, en esta Matonte dan el clavo, ¿eh? Allí está la pelota que da en la mano, pues en el palo se pierde afuera y el penal lo va a cambiar por gol. David Teranz, este hombre que en ocho fechas lleva cuatro goles con Peñarol, para mí el mejor jugador del club atlético Peñarol, que tiene más criterio y que tiene más visión de cancha. Patea bien al poste de derecho, el arquero, al otro palo. Atajador de penales, a Guerre, pero en esta no tuvo la intuición a dónde iba a ir la pelota. Y era el primero a los 44 minutos del primer tiempo para Peñarol, que merecía estar en ganancia, sí. Que no juega bien, también. Pero tampoco el equipo de Forlán, yo no digo que ya tenga el estilo Forlán, porque todavía no lo conocemos. Recién está debutando, es un Nobel técnico en el fútbol. La cuestión es que me da la sensación que con Torres por un extremo, con Giovanni González por el otro, con Piquerés que va desde el fondo hacia adelante buscando el fútbol para que le llegue la pelota a Teranz, por ahí está lo de Peñarol. Y con este chiquilín, con Facundo Pelistri, que tuvo un segundo tiempo importante, después lo van a sacar a Chico Jiménez, no le gusta nada al Espaniol, no le llegó una pelota bien jugada al futurista Mallorquín, lo termina sacando Forlán para dar ingreso a Matías Britos, este delantero que también Forlán ha cifrado esperanzas y que después se va a encontrar con el gol. Ya estaba también el juvenil Agustín Álvarez, Wallace y Torres, siempre queriéndola, siempre pidiéndola, toca al medio para Álvarez que va a meter el centro. Ven ustedes, Cebolla Rodríguez que jugó en una posición distinta, lo que hace siempre, la mete bien al medio y Britos de cabeza coloca el definitivo 2 a 0. Reitero, el Cebolla no jugó ni de doble 5, ni de volante extremo por izquierda, jugó casi que como de enganche, por momentos terminó jugando de 9, pidiéndolas todas y vean dónde está en esta incidencia. Una buena pelota, me quedan dudas de la posición del Cebolla, si no estaba algo adelantado, solo por el medio, Matías Britos, que se zambulla en Paloma para marcar entonces el segundo gol de la noche, el segundo para Peñarol y los tres puntos que se quedan en el campeón del siglo ganó el conjunto de Forlán y aquí está un poco las aguas en Peñarol. Repasemos el resto de los goles, del complemento de la fecha número 8, ya vemos la victoria de Wonders, 2 a 0 ante Liverpool, aquí hay claro penal, la jugada contra el área, van a ver ustedes la mano del hombre negro azul, por izquierda Maxi Pérez, lleva la pelota, se mete al área y en el envío hay mano, clara, clara mano, cambia por gol Rodrigo Pastorini, Wonders tenía 13 puntos, ganó, se fue a 16, hay que esperar qué sucede con Rentistas y River, que tienen 70 minutos pendientes, el partido fue suspendido por condiciones climáticas adversas, tormenta eléctrica, allí en el complejo Rentistas el miércoles por la tarde. Había más para Wonders, otra vez por el medio, Rodrigo Pastorini, para poner el 2 a 0 el equipo de Mauricio Larriera, que viene de menos a más en el campeonato, es el único líder que tiene en la apertura, la jugada por derecha es de Nacho Lórez, que está muy suelto, que está jugando muy bien, entrega a Pastorini, Pastorini ponía el 2 a 0, ganó bien Wonders, que es el único líder que tiene en el campeonato. Defensor y Cerro, partido vital por el descenso, si escucho bien, si hablo de descenso y hablo de defensor, es extraño, pero están las últimas colocaciones, Cerro hoy por hoy está en zona de descenso, al gol de defensor lo hace Juan Ángel Albín, allí el primer gol del partido, defensor que necesita sumar la 3, ganaba en su casa en el Francini, la juega entre Bradentro Ler, la sacan a medias, y estaba este buen futbolista, que tiene criterio para rematar, y definir junto al poste izquierdo, del arco de Cerro, para poner entonces el 1 a 0, aquí vendrá una expulsión, para un hombre de Cerro, para Michael Cabrera, la dura entrada sobre Alejandro González, ven ustedes, lo encimaba el Tata, pero termina impactando, sobre Alejandro González, es bien sacada la tarjeta roja, y acá, acá hay penal sobre Paiva, acá hay penal sobre Leandro Paiva, y va a respirar Cerro, el equipo de Nataniel Rebetria, que igualmente está en zona de descenso, conjuntamente con Danubio, y también con Deportivo Maldonado, defensor zafa por un pelito nada más, gol del Gato, José Luis Tancredi, para el 1 a 1 final, lo ganaba Defensor Sporting, y termina empatando el partido, en su casa, después iba a ir expulsado, también un hombre en defensor, hablo de Rodrigo Rojo, que allí en la incidencia con el rival, lo termina tumbando, y el árbitro le va a mostrar la tarjeta roja, un panorama complicado para Defensor, el equipo de Alejandro Alfila, que todavía la dirigencia violeta, lo mantiene en el cargo, un técnico uruguayo que dirigió mucho en el ascenso de Argentina, y aquí el defensor no la está pasando de todo bien, a ver cómo está la tabla de posiciones, jugadas 8 fechas del torneo, apertura, primero Wonders, lo dicho 16, Rentistas Torque Nacional 13, Progreso Peñarol 12, 10 para Plaza Colonia y Liverpool, al igual que Cero Largo, 9 para Deportivo Maldonado, defensor Sporting, 8 para Fénix, 7 para River, Cerro y Danubio, 6 para Boston River, cómo se va a jugar, la próxima fecha del campeonato, lo que va entre sábado y domingo, la novena jornada que tendrá partidos en la jornada sabatina, mañana en el Parque Prandi, Plaza Colonia va con Deportivo Maldonado, a las 12 del mediodía, a las 3 de la tarde, en Capurro, Fénix, Emilia Internacional, 17.30, Torque va con Rentistas, el domingo, 5 cotejos, por la mañana, a las 10 de la mañana, en Valvedere, Liverpool recibe a Defensor Sporting, Cerro con Danubio, partido vital por el descenso, 12 y media, en el mediodía del domingo, a las 15, Progreso va con Boston River, en el Paradiro, en el Uvilla, 17.15, Cerro Largo va con River, y 20.15 en el Campeón de Siglo, un partidazo, Peñarol con el líder del campeonato, Peñarol va a recibir a Wonders, entonces, en su estadio, así las cosas, en el fútbol local, hace minutos, el Ministerio de Salud Pública, el gobierno, aprobó el protocolo de Comebol, que autoriza el ingreso, de delegaciones extranjeras, para disputar, la Copa Libertadores de América, que se va a reanudar, el próximo 15 de septiembre, Peñarol jugará ante Colo Colo, en Chile, y el 17 de septiembre, en Avellaneda, Racing, será local, del Club Nacional de Fútbol, reitero, hace minutos nada más, el gobierno, aprobó el protocolo, entonces, de Comebol, ustedes quédense, hay más, Red Informativa, Primera Edición, junto a Verónica Morelli. Unidad reajustable, 1.264,25. El éxito de los grupos de adelgazamiento, ahora también lo podés lograr por internet. No tenés ni que moverte de tu casa, ahora no hay excusas. Adelgazaronline.com Cada mañana, la actualidad y el humor, están en su sitio. Juan Miguel Garzolio, Ileana Da Silva, Martín Fablet, Marcel Kioroglian, Luciana Acuña, y un gran equipo, ponen las cosas en su sitio. Más actualidad, más periodismo en su sitio. Siempre Sarandí. No sabía que era menor. Ella me provocó. Ella lo necesita, y yo la ayudo. No hay excusas. Explotar sexualmente a niñas, niños y adolescentes es un delito. Denuncialo, llamando al 100. Inau, Conapés, Unicef. Para dar el salto a una SUV, subí a una Yetour modelo X70. Un vehículo de 7 plazas con un diseño a otra altura. Con el máximo confort, tecnología de punta y la más alta seguridad para tu familia. Vení a conocerlo en nuestros concesionarios o ingresa en yetour.com.ur. Yetour, una marca a otra altura. Con el respaldo de Sebel. Compartimos con ustedes más información. Nos vamos en este caso al este de nuestro país, más concretamente al departamento de Maldonado, donde se investiga la aparición de un cuerpo en la playa de Punta Negra. Hasta el momento no se descarta ninguna hipótesis. La persona que encontró el cuerpo fue un pescador. El mismo caminaba acerca de las dunas en Punta Negra cuando en determinado momento se topó con una mano que sobresalía de la arena. Rápidamente y sin tocar la escena, llamó a las autoridades de prefectura. Los primeros en arribar fueron efectivos de la subperfectura de Piriápolis. Más tarde llegó el fiscal de homicidios Sebastián Robles, médico forense y efectivos de homicidios de la jefatura de Maldonado. En el lugar se procedió a desenterrar el cuerpo y realizar un reelevamiento primario del mismo y de toda la escena que lo rodeaba. Según pudo saber Telemundo, el cuerpo no presentaba signos aparentes de violencia y la muerte de Atariga de hace aproximadamente 25 días. Se trata de un hombre joven de pelo crespo negro el cual vestía doble pantalón y al menos dos buzos y camisa. A unos metros del hallazgo la policía encontró championes que podrían ser del fallecido ya que el cuerpo no tenía calzado. El hombre tampoco tenía consigo documento alguno. Para los investigadores si bien no se descarta nada, podría tratarse de un indigente muerto por hipotermia dada la posición en la que apareció el cuerpo y que con el correr de los días más el viento fuerte él mismo fue cubriéndose con arena. De todas maneras se va a realizar la autopsia correspondiente y se enviarán muestras al Instituto Técnico Forense para lograr identificar el cuerpo encontrado. A última hora de la jornada el doctor Sebastián Robles el fiscal de homicidios de Maldonado dio su versión sobre los hechos. ¿Estamos ante un homicidio? No, 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 no podemos en absoluto podemos afirmar eso están todas las hipótesis y bueno simplemente hay una persona fallecida y bueno se va a determinar la causa. Las actuaciones doctor ¿cómo van a continuar ahora? ¿Qué dirigencias dejó marcadas? Y básicamente lo que es la labor del forense para determinar bueno la identidad y de policía científica para determinar la identidad de la persona determinar la fecha aproximada del fallecimiento y las causas del mismo. ¿Trataría digamos de varios días ya entonces? No sería una muerte reciente no sería Se cumplió una nueva audiencia judicial por el crimen de la joven Lola Chomnales se presentaron nuevas pruebas que apuntan a confirmar la responsabilidad del imputado por homicidio mientras se sigue buscando al autor del crimen. El 28 de diciembre se van a cumplir seis años del asesinato de Lola Chomnales en un médano cerca del balneario Aguas Dulces El 26 de diciembre del 2014 Lola Chomnales había llegado en ómnibus a Barra de Balizas para pasar sus vacaciones con la madrina Claudia Fernández el esposo de Claudia Hernán Tusinkevich y dos menores una hija de la pareja y un varón hijo de Tusinkevich Dos días después de estar en el balneario Lola salió a caminar entre Barra de Balizas y Aguas Dulces la distancia entre ambos balnearios es de unos 10 kilómetros la justicia pudo establecer que el Cachila se encontró con Lola Chomnales de 15 años a menos de un kilómetro de Aguas Dulces allí según el Cachila había dicho fue a conversar con la turista argentina debajo de unos árboles porque según el Cachila Lola no se sentía bien en determinado momento el ahora procesado por el viejo código como coautor del homicidio de Lola dijo que se fue del lugar y que cuando regresó Lola ya estaba fallecida dejó Barra de Balizas aquel día y se fue rumbo a Rivera luego fue detenido por la policía y trasladado hasta Rocha a Lola le aplicaron un puñetazo en la cabeza luego cortes en el cuello para finalmente enterrarla inconsciente al costado de un médano el 22 de mayo del 2019 el Cachila fue procesado con prisión como coautor del homicidio de Lola Luna Chomnales luego el tribunal de apelaciones confirmó el procesamiento en la última audiencia que se realizó aquí en el juzgado letrado de la ciudad de Rocha declararon los policías que habían trasladado por última vez al Cachila a Rocha y una semióloga que aportó datos de la pericia que realizó en 2015 los dos testimonios de las últimas horas apuntaron contra el Cachila en su participación como coautor del crimen todavía no se sabe quién fue el autor del asesinato de Lola Chomnales Hoy viernes se presenta templado con cielo algo nublado la temperatura máxima prevista para hoy es de 17 grados mañana sábado estará templado y fresco con cielo nublado con probables precipitaciones las temperaturas extremas previstas para mañana se ubican entre 7 grados la mínima y 14 la máxima el pronóstico extendido para los próximos días en la zona oeste del país estará templado a fresco con cielo algo nublado con periodos de claro y probables precipitaciones en la zona norte estará templado a fresco con cielo nublado con presencia de tormentas y precipitaciones en la zona este estará fresco con cielo nublado y algo nublado en la zona sur estará fresco con cielo algo nublado y nublado y hasta aquí las noticias más destacadas de esta hora muchas gracias por acompañarnos ya llegan los compañeros de al fondo de la red buen fin de semana